Desde Palvira, en la junta de corta de arroz de nuestra amiga Denia López, familiares y amigos de diferentes partes han venido a dar esa mano, a cooperar con ese espíritu que siempre ha caracterizado al hombre y la mujer del campo. Aquí te voy a enseñar lo que ha pasado en este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Verdad! ¡Ah! ¿Está violentando los papeles? ¡No, es peligroso de papillas! ¡Eres que te machaste! ¡Gloro! ¡No, no! ¡Verdad! ¡Nos vemos aquí! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah, mi sangre! ¡Adiós! ¡Adiós! Cuando yo te conocí, tú duraste mis heridas y me hiciste feliz.